La Policía Nacional lanza campaña que busca evitar el maltrato intrafamiliar, este que se ha incrementado en todo el país por este tiempo de cuarentena. Esta campaña busca que mujeres y niños, quienes son los más afectados por la violencia intrafamiliar, acudan a las diferentes instituciones y entidades encargadas de velar por la protección de sus derechos. Para estas situaciones hay unas líneas de atención, ahí está la Comisaría de Familia, está la Inspección de Policía, está la Sijín, están las diferentes entidades que están comprometidas para eso. Y es verdad, hay muchas mujeres que lastimosamente por el miedo, lastimosamente de pronto se acostumbraron a esas personas o a ese maltrato, por eso no denuncian. No sé qué encallados denuncian las situaciones que de pronto afecten nuestros derechos como personas o como niños. Estamos llegando casa a casa, manifestándole a la gente las sanciones que pueden haber en contra de la violencia intrafamiliar. También los consejos de pronto de que evitemos, que seamos más tolerantes en este momento de cuarentena, ya que pues lastimosamente se han venido aumentando los casos, ya que pues no sé, de pronto la convivencia se nos dificulta entre pareja, entre familia, y estamos afectando mucho a nuestras mujeres, a nuestros niños. Queremos evitar eso, estamos haciendo esos llamados de atención de pronto y esa sensibilización a la comunidad para evitar esos flagelos que afectan tanto día a día los derechos tanto de los niños, niñas y adolescentes y a la vez a todas nuestras mujeres. Igualmente, la Policía Nacional se encuentra realizando campañas preventivas, especialmente entre los jóvenes, sobre los delitos que se vienen cometiendo a través de la Internet. Unas campañas que se llaman en contra del grooming. El grooming es una forma de abuso sexual por los medios de las redes sociales, por el Internet, hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. A veces nos hacemos pasar o nos ganamos de pronto el carisma o el cariño de ese niño, niña y adolescente para poder empezar a aprovecharnos de esas situaciones. De igual forma también, otro que se llama, denominado sextorsión, por redes sociales y por Internet, empezamos a interactuar con una persona y nos envían una foto de pronto privada y nos empiezan a chantajear con esa situación. Entonces, ¿el mensaje cuál es? A los papitos que de pronto tienen esos niños con Internet que están estudiando en este momento virtualmente, estemos pendientes de ellos, estemos conscientes de que ellos pueden ser víctimas de ese grúmino, esa sextorsión. Entonces, cojamos unas medidas de seguridad en el Internet y bloqueémosles unos canales. Y a las personas que de pronto regalan o envían fotografías personales, privadas, abstengámoslo, abstengámonos a hacer eso para evitar esas situaciones que se llaman sextorsión. Si es víctima de cualquiera de los delitos antes mencionados, la invitación es acudir ante las entidades responsables de velar y proteger los derechos de los ciudadanos como la Comisaría de Familia, la Personería Municipal y la Policía Nacional.